Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, sucomimos contra corotosauros. Una corotosauros hembra se encontraba comiendo las plantas de la zona. Hasta que escucha unos ríos extraños. Un sucomimos hambriento. Un sucomimos hambriento. Y muy adolescente. La hembra es muy pequeña para enfrentarse, así que no puede. Además de que los parosauríos son muy débiles. Y esa es la familia que pertenece a esta corotosauros. Lo único bueno que pueden hacer es coger. Algo raro que está pasando es que sucomimos come peces. Así que debería estar más cerca de los riachuelos y ríos. Aunque bueno, a veces uno queda ese lujito, ¿verdad? La abre el estómago y empieza a devorarlo. ¡Vad y es el estómago! ¡Vad y es el estómago! ¡Vad y es el estómago! Gracias.